Vitoria es una ciudad que se presta al paseo, a caminar, que es la mejor forma de encontrarse con una ciudad. Rica en tradiciones, en historia y sólida en toda su estructura cultural. Aquí la gente es muy abierta, la gente es muy natural y que ese entusiasmo que tenemos sea para que todo el mundo que venga aquí eche risas y disfrute de ese sabor tan particular y tan personal que tiene el País Vasco. La montaña para mí es una forma de vida, es una lección mía. Cuando me paso yo dos meses en el Himalaya, volver a Euskadi para mí es volver al sitio en el que estoy tranquila y encuentro ese momento para estar conmigo misma. Son 50 años dando vueltas por el mundo y al final te encuentras con los orígenes. Yo creo que es muy importante para todos los que son turistas que vengan aquí, al País Vasco, a las encartaciones, que aquí están las historias de todos ellos también. ¡Bien! 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 ¡Bien!